Atención porque Rocío Flores le responde a sus haters en la red social de Instagram y algunos están interpretando que pudo haber lanzado una pullita contra Olga Moreno pero no solo eso, sino que además María Patiño se mete contra la familia diciendo que Antonio David Flores y su matrimonio, cuando estaba con Olga Moreno utilizaron a sus hijos, vaya tela, como María Patiño que es un cadáver mediático sigue destilando odio, es realmente muy fuerte lo de esta mujer empecemos por el principio porque yo no lo veo así, pero vamos a analizarlo el titular de la otra TV es Rocío Flores se defiende de sus haters en Instagram y lanza otra pullita que ha hablado más veces gratis que pagándome esto podría ser una referencia a Olga Moreno que obviamente ha cobrado por su exclusiva en semana pero yo lo veo muchísimo más porque Rocío Flores ha hablado muchas más veces gratis o sea en los móviles de Europa Press, en los móviles de Telecinco, en el programa de Ana Rosa porque recordad que ella iba como comentarista de supervivientes no iba a hablar de su vida privada y algunas veces ha terminado llorando díganme qué tiene que ver eso con supervivientes y no le pagaban por eso, a ella le pagaban por hablar de supervivientes que es una cosa aparte en este post uno de los últimos que ha subido Rocío Flores antes de anunciar otro emprendimiento con su guardarropa porque cuidado, podéis comprar la ropa que utilizó Rocío Flores que seguramente alguna nuera, nieta, sobrina o hija incluso podría llegar a quedarle más que bien aquí vemos a una hater bastante estúpida perdón por la expresión pero sinceramente para mí ir al Instagram ya sea de Rocío Carrasco si es que tuviera y ponerle alguna chorrada hay que ser, hay que estar muy malito de la cabeza primero que nada le pone no es perfil bajo, es que te han vetado y no te ha quedado otra Rocío Flores le responde jajajaja amiga mía que poquito me conoces he hablado más veces gratis que pagándome ¿no? esto haciendo la referencia a lo que acabamos de hablar antes incluso ahí sigue respondiendo la hater ponte a trabajar y calla la boca anda no te ha quedado otra que mantener un perfil bajo después del espectáculo patético que has dado durante meses unas veces conviene, conviene tener el perfil alto y otra, otas, vaya al nivel bajo como todo hijo de vecino es querer, es que manda cojones lo que hay que leer si, manda cojones lo que hay que leer con tu comentario eh, piluquita y un bajo y un bajo ¿no? realmente una gran hater aquí le responde Rocío tengo más años cotizados con 26 años que tú con los que tengas que tiene pinta que son muchos más de los que tengo yo trabajo todos los días de mi vida y me mantengo sola y no es a mí a la que me interesa ningún perfil bajo ánimo de nuevo con la vida a ver, aquí me parece perfecto eh, Rocío me encanta porque esta gente le dice que ha dado un espectáculo patético cuando su madre seguramente esta persona seguidora de Rocío Carrasco eh, ha hecho dos documentales patéticos ¿sí? y ha hecho dos documentales que han hecho que la cadena más grande de televisión de este país o sea, Tele 5 hoy sea la tercera cadena de este país ¿por qué? porque dividieron a la audiencia porque le faltaron el respeto a la audiencia y porque subestimaron no solo a la marea azul sino a las millones de personas que no creen en el feminismo selectivo de Irene Montero en el feminismo selectivo de Jorge Javier Vásquez y en el falso feminismo que predicó por algunos meses Rocío Carrasco ¿no? y esto no es meterme con el feminismo porque yo soy una persona que respeta muchísimo a las mujeres sino con el feminismo selectivo que se cree que algunas mujeres están por encima de otras porque si hubieran sido justos Olga Moreno Rocío Flores y Rocío Carrasco hubieran tenido el mismo derecho a defenderse ¿no? y todo fue para Rocío Carrasco olvidándose de otras mujeres muy importantes como lo son Rocío Olga Rosario Moedano Rosa Benito y un largo etcétera de mujeres que han sido atacadas por Rocío Carrasco después aquí se le vuelven a meter con la estafa piramidal que es donde está trabajando Rocío Flores en pharma así que no es una estafa piramidal yo estuve obviamente no le dije que soy periodista que soy periodista azul que tengo canal pero yo estuve yo ya me sale latinoamericano cubano yo estuve en un zoom personal con Rocío Flores que me comentó un poco la oportunidad de negocio yo obviamente me hice el interesado que sí que me encantan los productos que soy gay que tengo mucho carisma con la gente y que obviamente lo cual todo era mentira todo era mentira tengo que admitirlo soy una persona introvertida no soy gay no sé vender nada por eso soy periodista porque no me interesa vender absolutamente nada pero a Rocío la pude convencer después le dije que se murió mi gato y que estaba muy triste ¿no? F F por eso pero Rocío cuando recién empezó en pharma ya me pareció una profesional me pareció una chica muy guapa muy maja en ese sentido y ahora llegó a directora ¿no? en los pocos meses que lleva ya llegó a directora de la sede de Farmacia España porque Farmacia está por toda Europa también así que no vengáis con esas chorradas así de que es una estafa piramidal vamos a ver que responde Rocío Flores estafa piramidal infórmate primero antes de hablar sin tener ni idea llevo dos años cotizando llevo ni idea llevo dos llevo cotizando de los 19 años y tres seguramente pago más impuestos trimestrales y anual que tú a Lima por cierto mi empresa tiene sede en España y me quitan 15% de IRPF ¿quieres más? jajaja perfil bajo ¿qué remedio te queda? le ponen aquí a otra hater y Rocío responde tú también quieres la misma contestación lee el comentario cielo que ahí te resuelvo tu duda ¿no? realmente Rocío Flores domando a estos haters y dejándoles en claro de lo que ya está hecha y que se está convirtiendo si ya no lo es por supuesto en una curranta del nuevo mundo hay que decirlo del nuevo mundo yo cuando nací en Argentina tenía claro que podía ser albañil abogado algún tipo de profesional etcétera etcétera y terminé siendo periodista independiente trabajo para una gente de periodismo por supuesto y youtuber de aquí porque este es mi trabajo secundario y este canal me ayuda en gran parte a pagarme mi pequeño pisito aquí en Alicante ¿no? así que no podemos subestimar el trabajo de Rocío Flores que lo está haciendo muy bien y se está adecuando al futuro a ver si Rocío Flores fuera odontóloga fuera no sé pediatra fuera esculpidora de uñas que también está bastante metida en ese mundillo etcétera nadie la cuestionaría pero por vender en el negocio digital hay muchos haters de Rocío Carrasco que la cuestionan realmente patético si me preguntan la palabra es patético y quedó creo que más que demostrado de que Rocío se estaba refiriendo mucho más a ella de Hola Moreno que es la pullita que algunos malintencionados y no estoy hablando de mis compañeros de YouTube que vieron lo mismo sino en Twitter aquí en el estercolero que estuvieron diciendo que Rocío le estuvo pegando a Olga ¿no? porque creo que todos los compañeros de aquí de la plataforma llegamos a un pequeño consenso de que de que Hola y Rocío por lo menos así a puerta abierta a tumba abierta no están no están peleadas vamos a ver que decía esta despreciable persona María Patinio cadáver mediático si los hay porque recién hablamos que el futuro está aquí con lo que hace Rocío Flores aquí en YouTube etcétera etcétera bueno el pasado es María Patinio ¿no? voy a dejar de insultarla un poquito aquí pone un tweet una persona que dice lo siguiente utilizando a sus hijas y todo madre mía este señoro solo hay que escucharle para entender que no debe tener ningún cargo chulería española esto se debe referir al director técnico de fútbol que besó a la jugadora un tema que realmente no nos interesa y que lo ha hablado medio mundo pero si está hablando de utilizar a sus hijas y que responde María Patinio me suena esto de utilizar a los hijos haciendo una clara referencia a Antonio David Flores y aquí vemos como sus seguidores lo replican ¿no? también incluso un comentario que me llamó muchísimo la atención que me da unas ganas de responderle pero no lo voy a responder con mi cuenta profesional de periodismo azul probablemente sí con mi cuenta personal que pone no te referirás al que no denuncia cuando le llaman maltratador yo realmente le aplaudo a este chico que se llama Jorge ¿por qué? porque ahora en septiembre el mes que viene Antonio David Flores va a demandar va a demandar a Rocío Carrasco por todas las veces que lo llamó maltratador y no solo a Rocío Carrasco sino a todos los que lo llamaron maltratador en la televisión así que muchachito guaperas ahí el Jorge mostrando mostrando musculito te vas a tener que tragar tus palabritas porque las demandas se vienen al canto con esto con esto y un bizcocho nos vemos en la siguiente noticia y que tengáis una excelente noche que creo que con esto de que he hablado personalmente con Rocío Flores les he contado bastante de mi vida hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.